Bueno, y miren, así es como los chicos están jalando la lámina para poder colocarlas, ya que el invierno ya se acerca, se está poniendo oscuro. ¿Se fue? Bueno, entonces por ahí está Beatriz y Daniela. Están pasándole la lámina a Freddy. Si no, me dice que la parara así del otro lado. Ya, sacamos otra. Bueno, entonces ahorita van a subir otra, ahí está Beatriz, sacándola. Cómo cuesta encontrarlas, ¿verdad? Cómo cuesta, porque son bien delgaditas. Cuidado Beatriz. Cuidado Beatriz. Niños, quítense, sálganse de ahí porque se pueden golpear. Quítense. ¿Cuánto llevas ahí? Vale. Entonces voy a ver cómo se están poniendo la lámina de adentro. Por la letra está abajo. Ahí está Beatriz. ¿Cómo se van a parar ahí? Eso, eso. Y se viene el agua, patojas. Ojalá que llueva. Bueno, así es como ellas están colocando las láminas para que las allá arriba solo las jalan. Allá está Freddy. Ni se mira, Freddy. Ajá. Se ve oscuro. Vaya. Vaya. Vaya, van a pues, súbite. Vaya, entonces. Por allá está la potra. Ay, ay, ay. Colocando la escalera para poder pasar el barreno ya que van a atornillar. Van a atornillar las láminas. Daniela se acaba de caer por aquí. Daniela, ¿qué pasó? Es que ya no había el hoyo. Sí. Ya, no lo golpeaste. No, porque fue de golpear ahí arriba. Daniela se fue en ese hoyo, se dobló la canilla. ¿No te golpeaste? Se me hizo a ti, me tronó algo de sí. ¿Pero no te golpeaste mucho? Solo me duele un poco. Ah. Vuela, se cayó. No encontramos los partidos. Ahí están. ¿Qué? 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 Yo estaba de espalda, no las pude grabar en ese momento. Yo me traigo la de a Cris y se me fue y se... Y yo me senté y solté la lámina. Yo solo corté la llamada a la lámina, pero se me cayó la lámina. Tengan cuidado porque se van a golpear. ¿Te cortaste, no? No, es medio. Bueno, hay que tener cuidado porque las láminas tienen mucho filo. Entonces, miren, por acá está Pimpocho. Y aquí la lámina ya se está poniendo. Allá tenemos a Harvin, él va a ser el encargado de atornillarlas. Ahí está Potra, ella está encargada de pasar las cosas. Y por allá está Chabelo, que es el más delgadito, el que tiene que estar encima de la lámina. Y aquí está Nelson, él se va a encargar de grabar allá arriba. ¿Cómo vaya a subir, mucha? Vale. Entonces, en la extensión hay que una chica le esté colocando porque a la hora de que pase con alambre se puede cortar y puede hacer un corte. Yo les puedo ayudar ahí en lo que vos te subiste a grabar arriba. Ajá, entonces ahí Pimpocho se va a subir, le voy a dar la cámara. Con cuidado Pimpocho. Ahí va Pimpocho. No la voy a pausar para que vean ahí como se sube. ¿Tenés? No está pausado. No está pausado, está grabando. Ok, ustedes están viendo un paisaje hermoso. Y en este momento van a ver la espalda de aquí del Harvin. ¡Ah, carajos! Ya estamos aquí. ¿Qué pasamos por aquí, muchachas? ¿Van a terminar? ¡Colocho! ¿Qué tal, Puchica? ¡Colocho! Aquí estamos latinando, mira. Las ardillas no son nada a la par de nosotros, va. Cuidado, no la barrera. Miren, ve, muchachas. Hay que tener mucho cuidado porque está corriendo mucho viento. Ajá, hay que tener cuidado. Y allá las chicas, en la parte de abajo, que están ahí coordinándose para tirar lo que es la extensión para atornillar de una vez, ¿verdad? ¿Vas a atornillar de una vez aquí arriba, cuñao? Vamos a ver cómo queda. Ajá. Pero estamos, ¿cuánto va? Llevándolas aquí. ¡Puchica, Freddy! No es que para evitar la luz del sol, ¿vó? ¡Ah! Los ojos lentes son especiales. Bueno, los cuartos sí. Ah, si no escucha muy bien a Freddy, muchachas, porque el viento sí está bastante fuerte. Aquí, ve, entonces, ya vamos empezando el invierno y en buena hora, pues, vamos a terminar de enlaminar, ¿verdad ustedes? Entonces, lo más seguro es que no terminemos hoy, ¿vos, Harvey? Ah. Lo más seguro es que no terminemos hoy. Esto no va a terminar hoy. Ajá. Bueno, entonces, seguimos acá en la enlaminada. Saludos para todos ustedes. Acá están las chicas. Muchachas, ¿no se les dificulta mucho esto? No. ¿No? ¿Pueden seguirlo haciendo entonces? Sí. Va, ahí les voy a conseguir trabajo entonces para enlaminar. Ya estaba así, ya estaba así. Porque quedan la misma puerta. Ya estaba así. ¿Te cortaste, Dani? Ah, sí, en el dejo me caí. Hay que tener mucho cuidado. Así. Ajá. Ale, Potra, hay que ayudar, Beatriz. Pero por eso, pero es que ella la está levantando de ahí. Y vos tienes que irse para allá. Ajá. Pero no le levanté. Ya, de una vez. Ya. Pásela, de una vez. No, no le levanté bien. No, es de aquí. Tienes que bajar. Es que ahí tienes que bajar. 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 Bajar abajo. Por eso, no estoy saliendo. Pero eso es de la envuelta. Ah. Ya vieron. Ya vieron. ¿Quién tenía la razón? Nadie. ¿Nadie? Yo. Nadie. No, porque las letras eran para abajo. No, no. No, no. No, no. No, no. Dale, dale. ¡Tú, dale, juez! A mal tiempo, dale prisa. Cuidado, Freddy. Cuidado, Freddy. Acá están los demás. Miren, ve. Hay que tener mucho cuidado con este de los canales, Bajar Freddy. Ajá. Miren, ve. Así es como están enlaminando acá. ¿Cómo te sentís que vas a tener techo ya, Colocho? Ah, no, hombre, ahorita estoy feliz. Está puesta el agua, mira. Y nos vamos a bajar. Sí. No, pero yo me siento así. Feliz, pues, pero el trabajo ahorita. Ajá. Así, aquí está el borrador de agua. Sí. Las dos escaleras, dicen. Aquí todavía falta otra lámina, Bajar. ¿A dónde? ¿Aquí? Ajá. La última lámina. Bueno, entonces las chicas van a mandar ahorita la última lámina. Ahí viene el agua. Catrini, chate, tú baila, pues. Dale, pues, otra. Baila, pues. Ah. Ah, que tengan cuidado con el huevito, dice ella. Es que es un mijo con tres cartones de huevo y él va cantando esas. ¿Qué otro quiere? Hemos terminado ahorita de enlaminar acá. Ahorita vamos a proceder a atornillar. Buena onda, Freddy, por venir a echarnos la mano ahí. Ah, sí, este. Como les dije al inicio de este proyecto, va a que se iba a echar la mano de obra acá. Sí. No, 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 no. Allá se desprendió una lámina. Cuidado, muchachos. Si esa lámina se nos sale volando, ay, Dios, nos hace lata. Hay que atornillarlo más luego porque, miren. Si esa sale volando, me mata. Hay que tener mucho cuidado. Otra tabla. Otra tabla. Vos, que sí está peligroso. Ale. Producción. ¿Qué están haciendo ahorita, Freddy? Está atornillando la lámina. Está atornillando, va. Para que el aire no te la lleve. Sí, lo que... Y los lentes son para aguantar el pentejo del tono. Ajá. Entonces, amigos, disculpen ahí que no se escuche tan bien, pero lo que pasa es que está corriendo mucho viento, va. Entonces, ahí están los chicos, en este caso, que es el Harbin, alias el... El 7, el 7... ¿Cómo es, va? 7 olores. No. 7 humo. ¿Cómo es? 7 machos. 7 machos, tipo. ¿Tipo macho, así, va? Bueno, entonces, ahí están atornillando, ya lo vieron. Entonces, esta línea como ve en la parte de mayo, para no perderla. Ajá. Hay que ir poniendo los tornillos. Exacto, ¿dónde es, va? Sí, exacto. Ah, entonces, ahorita Freddy va a colocar un tornillo, vas a ver qué habilidad tiene, va. Entonces, atornillar, dice Freddy, que el carpintero dice que es como tratar a una mujer, dice. Con cuidado, va, Harvey. Sí. Ajá. Pero Freddy le agarra muy a matacoche. Ah, muy a matacoche. No puede ni ponerle, ¿cómo se llama? Va. Ah, Freddy, puede. Dale, hasta el fondo, papá. ¿Qué pasa, Freddy? Mucho, va. ¿Qué pasa, Freddy? Ya, ya, ya se metió, dice. ¿Cómo le tiene que hacer? Suave. A mí se me hace que el tornillo no tiene punta. Ah, hágale punta, pues. Échale saliva. Sí, porque mirá, está chato, mirá. Va. Se le saliva. A ver. Uno, dos y tres, coloque el tornillo. Uno, dos y tres, coloque el tornillo. ¡Ah! Está costando un poquito, amigos. Bueno, amigos, entonces vamos ya finalizando este video por acá. Ahorita Harvey va a atornillar. ¿Ahora está Harvey? Entonces. Colocho, hay que tener mucho cuidado. Colocho. Ahí está Harvey, ahorita va a atornillar, entonces. Yo voy viendo las líneas. Es que esa va abajo. Esa es donde se lo hicieron. Abajo, abajo. Solo es lo que le vinieron, nada más. Ahí está, ¿ves? Ahí está. ¿Estaba? Bendiciones para todos ustedes y gracias por el apoyo. Vamos a seguir acá en Laminando. Gracias, Freddy. Buena onda. Harvey también, buena onda. Ahí ve. Saludos. Y comenten qué tan bien lo estamos haciendo o qué tan mal. ¡Órale, colocho! Ya empezó a adivinarnos. Ya empezó a adivinarnos. Vamos a mojar. Pero vamos a terminar. Vamos, tenemos que terminar. Saludos. Adiós. 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 Adiós.